Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando al álbum que ha sacado de Porta of, el tema se llama Resurgirá, así que nada comencemos con este vídeo ¿saben qué? Resurgirá, esa arma con balance me hace, no sé, se me vino a la cabeza como que con este tema le va a dar con todo no sé si va a ser un beat para alguien o qué, pero no sé, es como que se me vino eso, no sé, tal vez me equivoque, así que no sé, continuemos Pará, 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 stop, wow, ni un respiro, el chabón vino con todo, o sea, entró con todo, ni un respiro nos dio, dijo un palompa sí, dijo un palompa, ¿saben qué me recuerda? no tiene que ver, pero me recuerda a la película de Coco, así, con ese maquillaje, ¿no? y encima dijo, no voy a venderme, pero claro, uno ve un billete verde y termina vendiéndose, lamentablemente wow, es que las cosas que tuvo que pasar, ¿no? y como dijo él, acá sigue, ¿no? es muy bueno este video, ¿eh? me gusta su dinero es de papi acá de mandar un gran tiro, es que como dije una vez, ¿no? todo lo que uno ve en las redes a veces lo es cierto, por eso hay que tener cuidado bien lo que uno ve, ¿no? porque prácticamente ahí pueden subir no sé, cosas pueden mostrar cosas lujosas, que uy, mira lo que conseguí y realmente termina siendo el padre no de ellos, ¿no? el rap no está muerto, es quien porta una hoz escondeos, cerdos, vuelve el lobo fero os advierto, el rap da fuerza a nuestra voz lo tuyo solo moda controlas con tu chandalfila, tú en la cresta de la ola yo voy diez pasos por encima tu mejor momento es ahora cuando portas se jubila intimidan con pistolas, yo con el poder de la rima tú, 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 tú dices wow, mira es impresionante, ¿no? aparte me gusta el cómo está maquillado, me gustan las tomas que tiene creo que vino con toda ironía, toma café con low niño rata, te crees gamer únicamente por fugar al Fornite y al Pokémon Go busca show y drama normal que te planifiques más de víctima en la trama mejor no te mortifiques y si tiras beef por fama luego no te justifiques venderías a tu mamá solo por un par de likes ahora beef por fama venderías a tu mamá por likes lamentablemente es así, ¿no? es de todo porque para que lo reconozcan para que lo conozcan, ¿no? haría cualquier cosa una persona con tal de tirarle malas cosas o hablar mal del otro, ¿no? colgándose de otro como como le diríamos, ¿no? es feo no no es feo para la persona que uno o sea, sí es feo para la persona que uno lo sufre porque es como capaz que es inocente y que venga otro como para colgarse de la fama y que te tire un beef creo que da más lástima a aquella persona porque todo para colgarse de la fama a menos que sea real, ¿no? que sea verdad y eso que dijo los likes por tu mamá yo pienso como que supónganse que si tuvieran no sé un canal que que haya un canal que haya un millón de suscriptores ¿ustedes acaso venderían a su mamá por un millón de suscriptores? o sea para que les den ese canal no, no chicos si me dicen que sí ya están para otro lado y no ¿dónde estarán esos fieles a los que les ofrecí mi compañía si estaban perdidos en la oscuridad y mi voz les hacía de guía bebían abrazos y encontraban siempre en mi brazo cuando se caían me dejo la piel sin vestir animales muertos como la rosalía la mente despierta aunque el cuerpo está no el rap no está muerto es quien porta una hoz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap da fuerza a nuestra voz la mente despierta aunque el cuerpo está no el rap no está muerto es quien porta una hoz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap uy 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 ¿quién es ese muerto? La fuerza nuestra voz, rujo con fuerza como un T-Rexpe, el rap nos hace de nexo, tú eres un hombre de Fepe, Lope casi tiene sexo, sabes yo nunca recé, pero el tercer día me levanté, no me llevo con mi sex, solo quedaron en textos, hay muchos niños. Hay tipos saludando, me mató, no me llevo con mi sex, solo quedó en texto, en mensaje de texto, es que cuando algo se termina es para siempre, siempre y cuando en buenos términos obviamente, quiero saber quién es ese muerto por favor. El rap empezó bajo tierra, gusanos, pero juro que va a acabar sobre el cielo. La mente despierta, aunque el cuerpo está en off, el rap no está muerto, es quien porta una hoz, escondeos cerdos, vuelve el lobo fero, os advierto, el rap da fuerza a nuestra voz. La mente despierta, aunque el cuerpo está en off, el rap no está muerto, es quien porta una hoz, escondeos cerdos, vuelve el lobo fero, os advierto, el rap da fuerza a nuestra voz. Ya entendí chicos. Un poco tarde lo entendí, quién era el muerto, pero lo entendí, era el mismo porque al principio había dicho que competía consigo mismo, ¿no? Realmente es un video increíble, realmente ha sido una pasada todas esas tomas que hubo, tanto la letra como la música. Porta, no sé, tarda muchísimo tiempo en, no sé, en traernos los videos, pero creo que se toma ese tiempo porque hace videos totalmente increíbles últimamente y es, me encanta. El maquillaje estuvo excelente, me ha gustado muchísimo, así que no tengo más nada que decir. Un 10 de 10 para este videoazo y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Gracias por mirarlo, yo te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, así crece la familia. Gracias por mirarlo, yo te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, así crece la familia. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!